Bueno, un poquito más lejos ya para que alcancen a ver, bueno, porque me están diciendo que no veían. ¡Hey amigos, bienvenidos a lo mejor de juego con amigos, MiguelGamerBlogger! Y bueno, hasta esta ocasión vamos a seguir en MegaMan 0. En sí, la última ocasión empezamos el juego y pues... ...conseguimos nuestro primer upgrade que fue el ThunderChip. Y bueno, en esta ocasión vamos a ir a... a conseguir la data. Entonces, hicimos... ...tuvimos opciones que escapar entonces, pero... ...dice que hay algo que pasa. ¡Ah! Yo doy cuando se conectan. Ok, vamos a aceptar esta misión. Así que ten cuidado, 0, ok. Esta misión en sí es la que... ...en serie es la que se me hace un poquito menos tediosa de las demás. Ah... ...en sí, pues... ...es solamente vencerá. Ah... Ok. Ten cuidado con estas bolas, porque en detalle... ...me causan un dolor de cabeza, bueno. Ok. 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 Estaba lenta. Ok. Que se levante. ¡Ay! En serio. ¡En serio! Ah, me voy a pegar. Igual. Igual me voy a pegar. ¡Ay! En serio, Juan. Ah, what? Oh, wow. Olía que los de Mega Man... ...si desapareces un poco de un enemigo... ...el enemigo vuelve a aparecer. No hay cosas de Mega Man. No hay cosas de Mega Man. Uy, what? Uy, what? No hay un Saber Real Fall. Hay una energía masiva adelante. Mantente alerta. Ok, es música de jefe. Esto es malo. ¡Uy! Mi nombre es Mahakane Sharif. Yo estoy cargando la... ...de precisarla. Ponte toda la información que... ...esta en mi cuerpo. Si tú la quieres devuelta, tendrás que destruirme y descargarla. No voy a... ¿Podrás hacerlo? No preguntes. ¡Oh, wow! Eso. Eso. Eso es un poco tardado porque no tengo... ...Chart. ¡Ay, what? ¿Un golpe a mar? ¡Yes! ¿Un siguiente? ¿El sistema de tu instrucción ha sido activado, Cero? ¡Debes evacuar ahora! ¡Oh, oh! ¿Eso quiere decir qué? ¡Uy! ¡Viene! ¡Viene! ¡Séta se vio esquilado! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! Entonces regresamos a la base. ¡93 puntos! ¡Muy bien! ¡Bien! Vamos a regresar a la rata que más. Pero... ¿No? ¿Estás hablando? Dices que podemos gastar una información que es tu cara. ¿Cómo será yo? ¿Qué más? ¿Lo siento esta misión? ¿No podemos ayudarte? A ver. Bueno, ya con esto subí a A. Mi nivel de... Subida es A. Porque la B antes de iniciar la misión. Cero. Llegas justo a tiempo. Mira esto. Esto. El triple rod. Puedes atacar en cualquiera de las ocho direcciones. Técnica, pero... Tienes el triple rod. Que en sí casi nunca uso el triple rod. Eh... Si, pues no lo uso tanto. El que sí uso es el que sigue. Cada misión me van a dar uno nuevo. Eh... Solamente son dos. Pero igual... Necesito el otro también. Entonces vamos a... Destruir el tren primero. Necesitamos buscando destruir el transporte enemigo del tren. Ok. El tren de transporte. Ponte la guardia arriba. Bueno. En sí, esta misión es la que más me carga. En sí. La plataforma está del otro lado. Sí, pero yo vengo por... No, no es por aquí. No es por esta. No es por aquí. Sí, yo sabía que había algo por aquí. Pero no me acordaba por dónde. En sí, esta misión me ha troleado demasiadas veces. Eh... Ok. Ok. ¡Ay, concha de mierda! Me acordé que puedo destruir los cables. Ah... Fue un secreto que no. Eso. Y así puedes pasar más fácil porque siempre batallaba mucho en esas partes. Ah... Dejadme de guardar un poco más. No les miento, a pesar de que estén cortitos, siempre me pego. No les miento. Uy, la mecha. Creo que aquí había un Cyber Roll. ¿Qué me acuerde? Sí. Sí, pues ya todavía me acuerdo de las cosas. Bueno. Esta no es una de jefe todavía. ¡Au! ¿Qué? Bien. Ya tomé un Cyber Roll. En sí, bueno. No me ha costado mucho la misión. Ah... La coste... Se vería que está... Fue robado en esta base. Eso. Estás de su poder. Rescátalo, por favor. ¡Oh, oh! El trino empieza a moverse. Por favor, rescate. Estamos contando contigo. Y tengo tres minutos para rescate. Con Cyber Roll. No me acuerdo si era por abajo. Era más fácil. Sí. Sí. Bueno, aquí había un Cyber Roll. ¿Tú has encontrado la cámara de los Tenguirani? Ten cuidado, Cero. Espera. Uno. Dos. Y la de la tercera es larga. Ah, un metro retonente. Uno. Dos. Y la de la tercera es larga. Intentro. TIE. 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 Este es más peligroso ¡Súbe tal techo! Ok Ya va Oh weón, esto me cuesta mucho Bien, misión cumplida Gracias Cero La misión ha sido Gracias a ti Realmente apreciamos tu ayuda Y conseguiste el Cyber Earth Ok Gracias por... Pero ella es un Cyber Earth Unico Bueno Eh, ¿Cuánto va? Vamos 12 minutos Eh, no, yo creo que ya vamos a cortarle aquí Y ya la próxima ocasión seguiremos Mega Man Zero Y los veré la próxima, chao Gracias Unico